Y justamente ya vamos a observar como algunos ciclistas están entonces utilizando esta nueva ciclovía. Ya están haciendo uso de esta nueva ciclovía que continúa entonces con la ya existente en la Costa Verde. Recordemos pues que hay tres etapas en cuanto a esta obra y esta es la tercera. Estamos observando que los ciclistas vienen hasta este punto y al ver la señalización que está aquí al inicio del puente, vamos a enfocarla por favor, Jonathan, ellos tienen que descender de la bicicleta y empezar a subir por el puente Rafael Escardo de esta manera, de esta manera y de forma segura y vamos a conversar con uno de ellos, caballero, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Enrique Peña. Enrique, ¿qué le parece este puente para que los ciclistas puedan movilizarse? Me parece muy bien, tiene un carril que es para ciclistas y uno para peatones, ¿verdad? Lo interesante de este puente, en estos 4.5 metros, es que todos podemos usarlo. Tenemos un detalle curioso y es que cuando hemos llegado hemos visto una cantidad bastante inusual de personas que están circulando por este lugar haciendo ejercicio y montando bicicleta, un montón de señoras con mochilas, haciendo deporte. La cantidad de personas que vienen hoy día es totalmente inusual, ¿no? Estamos día de lunes, día de semana, como nunca hay mucho más personas de lo normal para esta zona. Y la gente está viniendo repetidamente. A las 7 de la mañana que he llegado, un señor estaba en bicicleta, iba de un extremo al otro, solamente en la nueva sección del malecón. Pero acá las personas no hacen deporte. Señora, ¿cómo está? ¿Usted dónde viene? Disculpe, amiguita. ¿De dónde viene, señora, usted? Yo soy de acá, yo soy de acá. Sí, hemos visto varias veces pasando por acá. ¿Por aquí? Sí, estoy haciendo deporte, señorita. Sí, señora. ¿No le he invitado a que pase varias veces por acá, por el lugar? No, no, señora. ¿De dónde viene? No, soy de acá, vivo yo. Señorita, por favor. ¿Cómo quiero yo ser que le diga todos mis datos? El arquitecto que haya diseñado, usted está, o sea, fue una de la buena, porque está mal, está mal diseñado. No, 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 no.